En este vídeo te voy a explicar qué es el day trading. Las operaciones bursátiles de esta categoría se refieren a la compra o venta de activos en los que se entra y se sale en el mismo día. Este tipo de operadores logran sus reembolsos por medio del apalancamiento de grandes cantidades de capital para aprovecharse de instrumentos de alta liquidez mientras que realizan pequeños movimientos de precio en los mercados. Las operaciones de day trading cuentan con la ventaja de que el inversor decidido a especular en el mismo día no incurrirá en costes de refinanciación ni tarifas nocturnas, ya que todas las operaciones se abren y se cierran en la misma jornada bursátil. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! El day trading es un sistema de inversión especulativo que tiene muchas similitudes con otros modelos de inversión basados en que el inversor realiza operaciones de compra y venta de un instrumento financiero determinado, como pueden ser divisas, acciones, materias primas, índices, etc. Esperando obtener beneficios con el alza o la baja de sus cotizaciones según su predicción de cuál será su comportamiento en el futuro. La diferencia con otros sistemas de inversión es que en el caso del day trading el inversor abre y cierra las operaciones dentro del mismo día de negociación. Es por tanto una forma de invertir a corto o muy corto plazo, ya que el trader no suele dejar posiciones abiertas de un día para otro. Hay muchos day traders que incluso mantienen sus posiciones abiertas sólo durante unos minutos o incluso segundos. Esta técnica se denomina scalping y cuando la hacen robots en operaciones de segundos o microsegundos se llama trading de alta frecuencia. En el day trading el inversor generalmente opera en tiempo real en los mercados financieros buscando oportunidades de compra y venta que encajen con su estrategia de inversión. Una vez localizado un instrumento concreto que le resulte adecuado, abre una posición y una vez que entre en beneficios la cierra, aunque sea con una pequeña ganancia. Repite este proceso con varios instrumentos de inversión, tantas veces como le sea posible. Pero el patrón común es que no suelen permanecer abiertas más que un día. Algunos de los motivos por los que hay muchos inversores que prefieren el day trading como estrategia de inversión son los siguientes. Los day traders prefieren cerrar sus posiciones antes de que cierre el mercado y evitar así posibles pérdidas por diferencia entre el precio al cierre de la sesión con respeto a la apertura de la jornada al día siguiente. En caso de mercados que no cierran por la noche como puede ser el forex se evitan sorpresas mientras están durmiendo. Optan por el day trading como una estrategia cortoplacista en la que abrir numerosas posiciones y conseguir un objetivo de beneficios día a día en lugar de una inversión a más largo plazo. En la que los beneficios acumulados durante mucho tiempo pueden desaparecer o verse considerablemente mermados en fluctuaciones futuras que vayan en su contra. Con el day trading también se evitan asumir el coste de la prima nocturna que aplican la mayoría de brokers online por mantener las posiciones abiertas de una jornada para la otra. El day trading hasta ahora era una estrategia reservada para instituciones financieras y especuladores profesionales. Hoy en día gracias a los avances tecnológicos y a la proliferación de los brokers online cualquier inversor minorista puede emprender y hacer day trading por sí mismo con una conexión a internet y desde su propio ordenador tablet o teléfono móvil. Debido a que las operaciones bursátiles de este tipo son muy arriesgadas y con altas recompensas los operadores de esta estrategia necesitan tener en cuenta dos factores fundamentales que son la liquidez y la volatilidad. La liquidez del mercado permite la entrada y salida a un precio óptimo. ¿Cómo? Tienen en consideración la diferencia entre el precio de oferta y el de demanda. El diferencial. Un déficit bajo en la búsqueda de spreads estrechos. La volatilidad se mide por el rango de precio diario esperado que son las horas activas del operador diario. Cuanto más alta es la volatilidad mayor será el potencial de beneficios y así como la proporción de pérdidas. Muchas gracias. Si te ha gustado dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.